Vamos a hacer una cosa, en este vídeo por cada 200 me gusta que haya abriré una caja pero es que si llegamos a 30.000 me gusta abriré dos cajas de todos los tipos de caja que hay de todos, que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club, link en la descripción Bueno boys, bienvenidos a un nuevo vídeo todos los miércoles en mi canal es un día trágico, ¿por qué? porque primero se viene el opening de cajas que me da un susto de cojones cada vez que vengo a grabarlo y luego se viene Skin Club, o sea puede ser el día redondo o el día de vamos a coger la cuerda y nos ahorcamos, ya a tomar por culo bien, vamos a ponernos en situación, vale, ¿estáis preparados? es en el 0-11 ¡El calmado además! por cada mil me gusta una caja bravo mil me gusta una puta caja bravo que de puta madre, ¿eh chicos? vamos por cada mil me gusta una caja bravo mil me gusta una caja bravo lo digo dos veces para que no quedan dudas 22 mil me gusta, 22 cajas bravo y diréis, ¿qué es para ti abrir 22 cajas? si estás acostumbrado a 200, os digo lo que es para mí ¡una mierda! nos metemos lo primero de todo comunidad mercado nos vamos a mercado, buscamos aquí caja bravo ahí está, no sale la única caja bravo que hay porque no hay más de una y la más barata cuesta ahora mismo 24 pavos pero vamos a acabar comprándolas a 25,50 lo que quiere decir que la media va a ser 25,30 vale, pues si tenemos que abrir 22 cajas por 25,50 más le tenemos que sumar las 22 llaves que cuestan 2,3 euros 611 clonchos venga, hasta luego chavales, venga, que os follen que os follen duro que os follen, hijos de puta hijos de puta lo que os digo, todos los miércoles son trágicos hoy vamos a hacer la locura es que cada 100 me gusta una caja, tío ya me lo habéis dicho todos que es de ida de olla es que estáis saltando, ay qué pelo mirad que me acabo de peinar, es horrible por cada 100 me gusta una caja hemos llegado a la conclusión de que voy a acabar bajo el puente me lo habéis dicho muchos, quizás es demasiado arriesgado vamos a hacer una cosa en este vídeo, por cada 200 me gusta que haya abriré una caja pero es que si llegamos a 30.000 me gusta abriré dos cajas de todos los tipos de caja que hay de todos son caras yo lo dejo ahí hablo de cajas no de paquetes no me metáis el cobblestone que cuesta 200 euros por favor ¿por qué hago estas ocertas tan raras? bueno, a ver viendo que soy un tío de recursos antes de grabar el vídeo he vendido ya dos cuchillos jajaja así que el vídeo de hoy empezamos con dos cuchillos menos está de puta madre aviso que cada vídeo cada vídeo tiene más apoyo que el anterior cada vídeo tiene más me gusta que el anterior y yo honestamente me estoy acojonando un poquito con la serie ya no solo porque sé que muchos de vosotros vais a seguir dando me gusta o sea, en cualquier otro vídeo dar el me gusta quizá os cuesta pero en este que hay que gastar pasta ahí estáis los primeros de la fila para tomar mi me gusta y es que si tengo una subcuenta toma pero es que si no tengo una subcuenta llamo a mi madre y le digo déjame tu cuenta toma para eso sí para eso sí pero para llegar a los 2 millones de suscriptores que nos quedan 20.000 para eso no estáis para eso el durmiendo os habéis quedado durmiendo Speedy ¿qué tal? ¿cómo estamos compañero? ¿preparado para la máxima estampada? deja de perder dinero como un tonto vamos a poner la 25.50 y vamos a comprar 21 hostia es que es ver esto es ver eso y diréis 21 porque ya tengo una pasada por caja la primera 535 clonchos que desaparecen de mi cuenta de Steam tal que así wow ya están ya están ya tenemos las 22 hostia que susto bueno a ver va a ser uno de los openings más rápido la verdad vamos a comprar de 5 en 5 pasada por caja vamos el pan y la leche pa 11 pavos 5 cajas claro bueno más los 100 euros que me ha costado las 5 cajas uff llevo abriendo esta caja muchísimo tiempo lleva sin que me caiga una roja demasiado tiempo resulta que en esta caja está el AK Fire Serpent por lo que hace que esta caja cueste 25 euros y no 3 céntimos por ejemplo pues nada que si sacamos el AK Fire Serpent ganamos dinero ¿por qué? le damos aquí a ver en el mercado y aquí lo tenemos por precio lo ordenamos por precio y aquí tenemos el AK Fire Serpent en el recién fabricado 1200 euros pero es que con Star Trek en casi nuevo y recién fabricado no está ni en el precio de Steam porque pasa en los 1700 euros o sea que wow 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 voy a insistir todo el mundo que esté viendo este vídeo suscríbete porque sí tío o sea no hay otra opción es porque estamos en cuarentena no hay que hacer nada y tengo que llegar a los 2 millones ya que estoy hasta los huevos de pedirlo y luego por otro lado por cada 200 me gusta una caja pero si llegamos a 30.000 me gusta voy a abrir 2 cajas de todos los tipos de cajas que hay va a ser probablemente el opening más carito que haya pero 30.000 me gusta así que os cuesta así que good luck que susto 2, 4 y 5 tenemos las primeras 5 voy a abrir todo el rato la 1, 1 porque puedo lo único que pido en este opening es no perder muchísimo dinero ya no pido ni la Fire Serpent pero ojo que también te digo que si nos cae la Fire Serpent wow con Star Trek esto cuesta dinero tal cual esto cuesta dinero ya en la primera casi hostia 24 euros toma ya la primera caja casi gratis hemos perdido 3 euros pero podríamos haber palmado bueno es que las azules cuestan pasa la P2000 oceanos como eso no puedo ni hablar por favor una roja hija de el último día que abrí cajas bravo abrí 70 perdí una VP príncipe o sea se me lió muchísimo y no cayó nada un cuchillo me cago en tu puta madre esos son 200 euros eso de ahí eran 200 euros vamos a por la cuarta siguen dando vueltas por aquí siguen pasando un montón de armas que no nos interesan y de repente nos quedamos con unas veretas dobles limba negra que para todos los que dejéis me gusta en este vídeo os la metéis por el culo siguiente caja 5 uff bueno AWP grafito 200 pavos 200 200 siguen pasando 200 pero no se ve la roja no existe la roja no está la roja que no os engañen la roja son los padres la amarilla ni los padres son el abuelo pasada por caja 5 cajas nuevas vamos al lío claro que sí campeón el día que me caiga una Fire Serpent en un vídeo ese día lo vamos a celebrar ojo seguro me la dan deplorable ojo sobrecrecido estado 036 reventado más reventado que la hostia seguimos con la 1-1 de momento no tenemos mala suerte nos han caído dos moradas falta la rosa falta la roja falta lo amarillo sería la hostia hay más posibilidades aquí de que te caiga una Fire Serpent que el cuchillo pregunto porque como me caiga un cuchillo igual nos echamos las manos a la cabeza vamos a menearla que eso da suerte cae el candado se vuelca pasa una grafito todo azul no hemos visto ni una roja también os digo ojo caiga la de el cuchillo no cuesta una mierda comparación con la Fire Serpent pero tienes la misma posibilidad de que te caiga es muy lamentable lo sé pero si nos cae la roja cuchillo dorado es para llorar pasa la p90 pasa la vp grafito por favor tengo un presentimiento en este vídeo de locos de locos bueno vamos a por la décima vamos casi por la mitad del opening por favor vueltas y abrir contenedor cae el candado siempre cae igual no lo entiendo que fácil para caer vemos la primera roja y no 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 pasa nada no pasa nada pasado por caja ahí está para ti game para la universidad de tus hijos ahora bien dame algo la hemos visto era la Fire Serpent en el avp grafito por dios al lado del aguas brillantes la hemos visto pasar todos la hemos visto pasar todos existe existe pero son los padres no cae vamos por favor ala otra galil oye cuantas galil llevo estoy batiendo record de galil se ha venido abajo en este rato vamos por favor tío es que cada puto click son 27 ñordos otra WMP pila de huesos bueno caglín 27 pavos pozo vamos por favor la P2000 océano espumoso pasa dos veces cerca bueno es que yo es ver algo que no es azul y ya me pongo nervioso vale vamos a abrir otras cuatro hostia que dolor de pecho chico lo de la bravo es un timo es que es un engañapopos abrimos contenedor déjame verla déjame verla déjame verla toda azul una morada una rosa otra morada rojo no existe no existe un cuchillo bro aunque sea es que un cuchillo para ganar en el opening tendría que ser un cuchillo de la hostia o sea 600 euros estamos locos voy a resolver voy a resolver porque el alaco y dorado si se me queda la lola face el pen a mi me da un infarto eso espero que lo sepáis este vídeo no se vería jamás o sea si de repente un día para otro veis que el miércoles no está al opening y dejo de subir vídeos me ha dado un un itus me ha dado un telele me ha dado un puto infarto ya está no pasa nada o sea es cuestión de aceptarlo si veis que de un día para otro el miércoles no hay vídeos porque el día de antes lo grabo me pega me pega al corazón y me quedo en el sitio me quedo en el puto sitio hostia que solo quedan 4 madre mía estampada puedo hacer algún contrato tío o sea me sentiría mucho mejor si consiguiera sacar aunque sea una gris digo gris me conformo con poco la verdad por lo que veo metemos otra 50% o sea que sea de la nueva colección bien bien pero puedo hacer una de estas podemos wow que si podemos hola que porcentaje tenemos 1,2,3 un 30% hostia sería la hostia y lo es y lo es vamos podríamos intentar sacar la fire serpent pero vamos a seguir con el opening de momento hemos sacado la mac10 con esta track grabado que ni de coña puedo hacer uy me fal no no la tenemos hostia como me salga una rosa con esta track de esa colección tenemos solamente un 10% de que salga wow me la juego bah era un pozo prosigamos la 1,1 venga vamos al lío acabo de ganar dinero en upgrades o sea no me lo creo lo único que pido en este vídeo es que ahora mismo una roja no existen ya me estoy rayando o sea de verdad te lo digo la 1,2 vamos a cambiar de combinación hostia que pozo hostia que 600 euros más rápidos que rápido se vive solo se vive una vez otra galil dos oportunidades para pozo o la gloria pasa la P2000 océano vuelve a pasar la P2000 océano algo rojo por favor oye dame un azul un azul la más mierda que tenga bro ahí está la galil de puta madre bueno me encantaría despedir este vídeo con una sonrisa pero lo voy a intentar es es imposible literalmente es literalmente imposible pero me la voy a jugar me la voy a jugar le voy a dar y si sale la Fire Serpent voy a ser una persona feliz no quiero mirar vosotros tampoco estáis viendo le he dado ala bueno la reina ala cuánto en algo desgastado bueno no está mal 40 pavos bien hemos perdido una de 60 para conseguir una de 40 está de puta madre más vale cortar por aquí y respirar hondo vale pues nada chavales por aquí el vídeo yo lo dejo lo dicho porque a 200 me gusta en el próximo miércoles habrá una caja y si llegamos a los 30.000 abriré dos cajas de todas las cajas de Counter Strike que se puede ir de las manos pero es un reto complicado para vosotros así que nada chavales nos vemos recordad que esta noche tenéis Skin Club así que espero por lo menos intentar recuperar parte de los 600 pavos allí sería la puta hostia nos vemos sed felices y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!